Estos son los patios de vereda tropical, esta es una urbanización que fue construida por el gobierno departamental y el gobierno nacional, pero tiene una situación muy grave, es que cada vez que se inunda, cada vez que se llueve en este sector se inunda. ¿Cuál es la situación, Doña Iris? Sí, la situación es que cuando llueve se inundan los patios, el baño y los olores, y vea, esto es muy horrible. Eso se humedecen, las casas por dentro se humedecen. ¿Los baños se les desborda por ahí? Se desborda por el desahogadero del baño. ¿Todo esto aquí? Sí, todo eso ahí se desborda, esos olores por la taza, eso bota esa agua así para arriba. Agua de calcadilla. Sí, exactamente. ¿Ayer que llovió? Ayer los olores, tenemos dos semanas de estar con esos olores tan desagradables. ¿Y también me dicen que la sal a los cuartos se inunda? Sí, sí, se humedecen, se humedecen. Eso se humedecen, que todos tenemos que ponerle palitos así a las camas para que los palos no se vayan a por ahí. ¿Y qué han hecho ustedes para tratar de evitar que esto les ocurra? ¿En el patio también se inunda? Sí, en el patio también, por el tubo que sale del desahogadero del patio también se mete esas aguas para adentro. ¿Y desde cuándo viene esta situación aquí? Desde que nos vinimos para acá, yo me vine el 18 de mayo para acá. ¿Y es así? Todo es así. ¿Y tiene una hija, un familiar que está embarazada? Tengo una nuera que está embarazada y eso le perjudica. Tengo dos nietecitos pequeños también que eso le perjudica. ¿Les perjudica? ¿Qué dice la...? La embarazada. La embarazada. ¿La embarazada que venga? La embarazada para mirar. Cuéntenme, usted que está embarazada, esta situación de los... No, ese olor al mediodía me pone súper mal, no puedo entrar al baño. El olor, sobre todo si estoy embarazada, eso me hace daño. A mí es... Me tengo que ir para la calle porque aquí no soporto los dolores en esta casa. Tengo que irme para... ¿No se ha enfermado? No, o sea, he estado en la clínica pero no... Por los dolores y eso, pero... ¿A veces se abstiene y ir al baño? Sí, porque ese baño yo como voy a entrar al baño, no puedo entrar al baño, a tocar, a aguantarme porque no puedo. Ese olor es muy... Me hace mucho daño. A veces tenemos que dormir con las ventanas abiertas porque el olor no lo podemos soportar. ¿Qué me decía? Que tenía que qué? Que dormimos con las ventanas abiertas de noche porque los olores no los podemos soportar. Los olores están desagradables, apuros cépticos.